Hola y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, soy Vivitron y estamos sobrevolando Sevilla para conocer uno de los barrios más peligrosos de España. Se trata de las 3000 viviendas, es un barrio de creo que de 145 hectáreas, construido en los años 80, del 80 al 82, vivienda de protección oficial, pero que bueno, tiene una fama bastante chunga, así que vamos a ver primero cosas chulas de Sevilla, porque no podemos estar en Sevilla y no ver o visitar alguno de sus monumentos principales y así veremos un poquito el contraste, fijaos aquí abajo que urbanizaciones con sus piscinitas, todo lleno de parques, árboles, aquí tenemos la plaza de España, preciosa por cierto, que no hay hasta en Sevilla, se los recomiendo porque es preciosa. Aquí tendremos la catedral, las saetas, las saetas, no, la seta, perdón, y el puente de Triana. Ciertamente bonito. Esta zona por aquí abajo es muy bonita de pasear, de visitar. Plaza de Toros. Este edificio creo que es el que menos pinta en todo Sevilla. O sea, este edificio, cuando vine a Sevilla por primera vez, lo vi ahí y dije, ¿qué han plantado ahí? ¿Sabes? O sea, fue en plan, what the fuck. Por aquí tenemos donde pone la feria. La feria es Sevilla, aquí se lo tiene que pasar uno bastante bien, ¿eh? Por este puente pasé yo cuando fui de viaje a Cádiz. Me comí un atasco. Flipar, pero eso a nadie le interesa. Lo que nos interesa es ir a ver las 3.000. Ya quedo yo de allí, ya son las 3.000. Todo aquello. Está compuesto por varios barrios. Construyeron, ya digo, desde los 80 por ahí. Empezaba creo que en esta calle, a partir de esta calle, hacia aquí, todo esto ya son las 3.000. Diferentes barrios con diferentes nombres. Se diferencian claramente por el tipo de edificios que son, pero telita, ¿eh? Telita. Recordad que todo lo que estáis viendo son vistas de satélite y está en 3 dimensiones, pues recreado por el simulador mediante algoritmo. Por eso veremos algunas partes que están ahí un poco chungas, pero realmente son imágenes reales, ¿eh? Imágenes reales de todas las fachadas. Esto tiene pinta de ser algún tipo de colegio o algo así. Pero fijaos la cantidad de vivienda. Lógicamente, aquí no todo el mundo es delincuente. Lógicamente. Pero sí que hay un nivel alto de delincuencia. Una barbaridad, ¿eh? La cantidad de edificios, todos iguales. Aquí, si la lías, tienes sitios para correr y esconderte. Lo que pasa es que incluso dice aquí la gente que no entra la policía. Fijaos, esta plaza tiene como cosas pintadas en el suelo. Cuidado, no nos matemos. Que bien podrían ser... No sé. Sombrillas o algo así también. Aquí todas las azoteas. Qué pena que no esté definido a la perfección. Pero bueno, nos podemos hacer una idea muy clara de cómo es el barrio. Un pequeño polígono. Que esto yo ya no sé si pertenece o no a las 3.000. Estos campos de fútbol. Pero desde luego todo esto... Son 130 y pico. O 145 hectáreas. Me pareció leer. Y esto es lo que probablemente debería la policía si se pusiera a patrullar desde el aire. Algo así. Aquí hay algunos edificios así como de colores. Tiendo que todo esto pertenece a las 3.000. Luego aquí ya tenemos zona de un poquito de campo y demás. Yo creo que es justo de aquí, de partir del campo hacia allí. Y todo esto de aquí... Posiblemente... También... Impresiona, ¿eh? Hay varios edificios así... Grandecitos. Sobre todo todos iguales. Bueno, ya estaría, chicos. Si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like. Si tenéis algún barrio que proponerme, podéis dejarlo en comentarios. Da igual de la parte del mundo que sea. Dejadme el nombre. Yo lo busco. Busco las coordenadas. Si las sobrevolamos en alguno de nuestros helicópteros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!